Y una pues está Tengo un vlog, ¿vale? Estaba desalojando el sitio Mirad qué banderón lleva aquel barco Porrido, me he metido en el lago Y mira la gente, en plan que están pidas Dice que es como una carta Pues nada, nos arriesgamos, tío Pavo, es algo ilegal Ahora os cuento lo que ha pasado, mira, mira Buenos días por la mañana Hoy empiezo el vlog En otro sitio Llevamos despierto bastante rato Mira, ahí se ve el desorden de mi armario Y aquí el desastre de mis uñas Pero no os preocupéis Está en mi lista de tareas del día Que tengo que arreglármela Hoy es festivo aquí, es el 4 de julio Que es el día de la independencia Ojalá hicieran puente Para tener a Pavo toda la semana en casa Pero no, no hacen puente Lo único que es festivo hoy Y que no viene muy bien porque a mitad de semana El plan de hoy es que vamos a estudiar por la mañana Luego vamos a preparar un picnic Nos vamos a ir a comer al lago Probablemente nos bañemos en el lago No lo prometo Espero que no llueva porque el plan del 4 de julio Siempre es que hacen espectáculo con cohetes De estos fogos artificiales Y mis tareas del día son Aparte de estudiar Unboxing de la tabla de la plancha Y estrenar la plancha Así que... ¿Qué os parece? Como se plantea el día Estoy matada ¿Os acordáis que ayer? Bueno, en el último vlog Ayer para mí Pero para vosotros en el último vlog Me vine con la bici súper cargada Y me hice daño en la espalda ¿Me dolía? Pues hoy no me duele la espalda Pero me dolen las piernas Supongo que de hacer fuerza Para tirar de tanto peso Entonces creo que hoy Voy a descansar de deporte Igual sí que me voy a dar un paso Por el lago Por la ciudad No lo sé Me voy a levantar Y voy a desayunar Que hemos desayunado Con zumo de plátano Espinaca Kiwi ¿Qué más, Pau? Piña Piña Hemos hecho el matcha después Y vengo aquí a traérselo al señorito Está muy bueno Está delicioso Pero no, con la pisada Ya está aquí el tío Con sus tareas Y la cama que está sin hacer En un descansito Te lías con la tarea Hasta luego, amigo Bueno, pues ya está editando Y ahora voy a hacer El unboxing de la plancha Y está el pantalón muy arrugado Y todavía no me he ido a dar Mi paseo este que os he dicho Que me iba a dar Me he puesto esto Que no sé si acordáis Que este top me lo compré En Urban Outfitters Y este pantalón Pero está súper arrugado Porque estaba aquí tendido Es la ocasión perfecta Para hacer el unboxing Y probar la plancha Todo sea que no ahora Me cargue esto Pero bueno Voy a abrirla corriendo Que me quiero ir Quiero andar un poco Antes de venir A preparar la comida Bendito sea Pues ahora señores Tenemos barras De esta ¿Cómo se llame? No sé cómo se llama Voy a intentar probarla O sea que voy a quitarme Este pantalón A ponerme otro Y así puedo grabar Si no, no voy a grabar en braja He enchufado la plancha Justo en el enchufe Detrás de la bici Y no sé yo Si habrá sido una mala idea A mí planchar La verdad es que me gusta Me relaja Lo que pasa es que Lo de una pérdida de tiempo Me gusta más en invierno Que en verano Porque en verano Creo que es mortal Ahora os voy a enseñar La mitad del pantalón Hecho Y la otra mitad no Para ver si esta plancha Pasa el examen de calidad De Raquel Até ¿Planchado? Sin planchar Pues ya está planchado Ahora a cambiarme de pantalón Estoy ahora mismo Preparando una bolsa Con cosas que quiero devolver Como tengo que llegarme Al súper y eso Pues digo Ya en mi paseo Aprovecho Y me llego a las tiendas Y lo devuelvo Que no sé si van a estar abiertas Pero bueno Voy a llenar la botella de agua Porque si no me puedo Deshidratar en la calle Acabo de salir de TG Max No sabéis lo que me había pasado Cuando salí de casa Llevaba como 15 minutos Ya de camino al sitio Y he tenido que andar Los 15 minutos de vuelta a casa Porque me había dejado los tickets Iba a coger la cartera Porque ahí estaban los tickets Y he visto ¿Os acordáis que en el vlog anterior? Os enseñé que me había llevado Al restaurante El Quitasmalte He visto el Quitasmalte Y he dicho Venga Me quito la uña Se me olvidó la cartera Con los tickets He tenido que volver Ahora estoy de camino Al Urban Outfit Compraré 4 cosas que nos hacen falta Para la comida Y ya iré a casa Y supongo que nos iremos Al lago Al final vamos a hacer Para comer Salada griega Pío está lloviendo Me están cayendo gotas Me estoy comiendo Todas las goteras De todos los aires acondicionados Pero vamos Nos estaba pasando por una No no Está lloviendo Qué fuerte Que va a llover Que nos quedamos sin picnic ¿Qué dices? Ahora os voy contando Y mirad lo que he comprado Es una tontería Los helados estos Para los niños pequeños Para hacerlos yo de fruta Porque hay veces Que me los hago Para el momento Que se quedan Como si fuera un emusir Espeso Pero digo Tío Si los tengo ya congelados Congelados Pues me los puedo comer Como cuando como helado Del que compramos Y ya está Aunque en realidad Cuando los he cogido Digo Me queda nada de verano Si me voy En menos de cuatro semanas En España Los tiene Pau Para él A él también le gusta Mirad allí las cervezas Esas que eran las coronas Que aquí se llaman corona Pero allí son las coronitas Qué ricas Están fresquitas Y ya está Se ha subido el vídeo Y ya me había escrito Una de vosotras Lorena Diciendo que Podría ver vídeos De una hora Qué mona En serio No sabéis la ilusión Que me hace Que me digáis Eso en los comentarios Que os gustan O que incluso Los queréis más largos O cuando pregunté Que qué días queríais Que me dijiste Por mí todos los días Me hace muchísima ilusión Por otra parte No entiendo Que los últimos vídeos Están teniendo menos visitas Entonces no sé Si es que la gente Ya está de vacaciones O sea No creo que os aburran Cuando me decís En los comentarios Que hagan todavía más No sé Me da un poco de pena Pero supongo que es eso Que en verano Todo el mundo Está amasada por uvas En plan Playa, piscina Cervecitas Chiringuitos Y menos en Youtube Lo cual veo normal Porque yo misma veo Menos vídeos Eso que estoy aquí Bueno y cuando me vayan A gusto Desapareceré del mapa O sea Me pasa incluso con el WhatsApp Me olvido del teléfono Cuando estoy en España No sabéis el calor que hace La gente que me dice En los comentarios En Málaga hace muchísimo calor En Sevilla hace muchísimo calor Digo tío sí Pero es que aquí también O sea Es que aquí también Es que llevo O sea No quiero ser desagradable Pero La gota de sudor Por los codos Por el ombligo Señor Qué forma de sudar Señores Ya hemos vuelto Bueno ya hemos vuelto no Ya he vuelto yo De devolver las cositas Y no sabéis Lo que me ha pasado Que la tienda estaba Al 40% Colegas Pero bueno Solo me he comprado Una camiseta Una camisetucha Pero me parecía muy cuqui Y nada Estoy con Pavo Que vamos a llegar al súper Vamos a comprar rápidamente Pues eso De picotear Para el picnic Si ya nos vamos a casa Preparamos los tapes Lo que sea De ahí a la playa ¿Qué? ¿Vas a estar la bici? Vale te acompaño ¿No? Un problema Y es que quería haberme Comprado un bikini Había como Nada más que partes De abajo Ayer Hoy en Urban Outfit He visto igual Solo partes de abajo Y partes de arriba O muy grandes O muy pequeñas Y una pues está En la media Media Mediana No sé si me pondré bañador No sé lo que voy a hacer ¿Toma la altura Es que nos bañaremos? Con este calor Yo sin duda Qué gusto Por Dios Me parece algo demasiado Precido Pero bueno Da igual Mi merido sea Esta mañana me he levantado Con la garganta Porque esta noche Dice que hemos dormido Con el aire acondicionado Yo no me da cuenta Estaba ese abrazo Porque estoy sudada Ya lleva carro Mira si han decorado Que ahí por lo visto Los pimientos Los tomates Todos son americanos Y luego aquí pues Como siempre Te hacen la repostería Adaptada a la temática Tienen las tartas Los cupcakes Todo del 4 de julio Me va a dar un infarto Ahora mismo Yo si quiero Red velvet Wow Qué feliz Vamos a hacerme feliz Tío Hay preces de red velvet Me encantan Wow ¿Quieres probar ese? Pide lo mismo Como yo Está grabado Dice que es como una tarta Y lo vamos a comer de postre Con las frutas Qué ganas tío O sea Me dan ganas de coger el normal Y comerlo con mostaza también Aunque no sea demasiado sano Pero estaba tremendo Escuchame Cogemos cervecitas Vale No sé si van a llegar calientes Bajamos unas cuantas Las metemos en el congelador Y que lleguen Cueña ¿No? Vale Una cosa graciosa En plan Te has fijado Todas las veces Que nos dicen En plan de Espero que nos guste Estados Unidos Si Se piensan que no vivimos aquí Cuando decimos que somos de España En plan Se creen que estamos de visita Y más con la cámara En plan Porque lo grabamos todo Si Ayer en el restaurante Me dicen ¿De dónde estoy? Y digo de España Y me dice ¿Cuánto tiempo vais a estar por aquí? Le digo Están sacando fotos Y yo Tengo un blog ¿Vale? Toma Que voy a coger la cerveza Mirad Nunca os hemos enseñado La zona de las cervezas De aquí Pues es todo este pasillo Lleno de tipos de cervezas Para mí es un drama Elegir Pero Pago ha ido A puesta segura Acabamos de llegar a casa Yo pensé Y rápidamente Lo que hemos comprado Plátano Estas patatas fritas Que Bueno Patatas fritas Y están buenísimas Y un día es muy bien Esto Esto Tomates Para la ensalada Cerveza Que ya he metido Tres en el congelador Para llevarnos Bum 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 Y hemos comprado algo más ¿No? Pau Y la sandía Y el congelador Pues más sandía Que está en el congelador Y me voy a poner rápidamente A cambiarme de ropa Porque estoy empapada A mirar el bañador Y a preparar la comida Ya tengo todo Aquí tengo Aquí tengo pizzas De anoche Que sobraron Aquí tengo ensalada Que no le he puesto el aceite Porque me da miedo Que haya un desbordamiento Aquí tengo sandía Más sandía Esto Y esto Había ya un montón de gente Ahora en el césped Que todavía no hemos llegado Ni a la playa Sí Puede ser que nos encontremos Una playa de domingo Total y absoluta O sea, bueno Que de todos los mundos Acabamos de llegar Mirad como está todo De petao Estamos ahora aparcando la piscis Es el tercer sitio Esto de piscis Que pasamos Bueno, este es el primero Que hemos encontrado Pero hemos pasado como dos o tres ya Estaban llenos Pero imposible aparcar O sea, no las dos No ninguno Ahora vamos a ver Donde nos acoplamos Por ahí detrás Porque creemos Que seguir bajando Para la ciudad Que está allá al fondo Va a ser todavía peor Señores Ha ocurrido Me he metido en el lago Por primera vez en mi vida Me he metido entera Y no lo he grabado Porque Nos queríamos meterlo todos Porque teníamos muchísima calor De hecho, Pau Sigue allí Que creo que todavía Nos ha metido entero Yo así en plan de chapuzón Porque si no, no me metía O sea, estaba muy fría Pero esto de que te gustan las piernas De que te relaja Un gusto Y hay muchísima gente Con bañadores De Estados Unidos Por ahí detrás hay una chica Y ahora por aquí Os voy a enseñar a una mamá Con los dos niños Súper mono Bueno, los niños Por eso se están metiendo en el agua No se les ve el bañador Pero la niña es para comérsela Mirad allí, Pau Que parece que se ha metido A mear, ¿verdad? Es que está muy fría Creo que no se atreve a meterse A más Estaba disfrutando Como le gusta el agua Estamos abriendo Las botellas escondidas Porque se nos ha olvidado Que no se puede beber Es muy evidente Que es una cerveza Nos ha olvidado traernos vasos De hecho yo lo he pensado Vasos de plástico Pero bueno, nos llevamos la botella No podemos hacer charlar Ni cantimplora Déjate de guardar El agua Nada Ya, es perder el agua Pues nada Nos arraigamos Tío, Pau Es algo ilegal Tien, tien, tien Me da bastante miedo No tomarse Porque nos digan algo La pizza La pizza Vamos a tomar unas patatillas también Qué gusto, ¿eh? Verano Vamos allá Y ahora estamos en un momento muy español Que es el momento tupper ¿Verdad? Está súper rica Mira, de aquí veo Creo que en un bañador De Estados Unidos Estoy agradeciendo un montón Este momento Tú no, Pau Solo decide eso Ir a casa A ducharnos Y cambiarnos de ropa Quitarnos la arena Y para los juegos artificiales El año pasado Fue una locura En plan, la cantidad de gente que hay Los echan allí En el Nelly Pierre Los echan por donde está la novia Pero todo esto Llenísimo, llenísimo Llenísimo de gente Al menos así lo recuerdo yo El año pasado Y es que yo os dije Que la liaban parda Porque aparte de que Todos se distan de Estados Unidos Se vengan aquí Luego los juegos artificiales La liaban parda Pero yo me había equivocado de día Porque es un día en agosto No sé qué día Sacan los aviones estos Los cazas Empiezan a hacer piruetas Y cosas en el cielo De hecho los días de antes Están como entrenando Y es horrible El ruido que hacen El día de la fiesta Pues todo esto Está lleno de gente Lo mismo que hoy Es espectáculo en el cielo Mora mucho Lo que pasa es que ese día No se va a grabar Porque yo no voy a estar aquí Así que eso de los cazas Que mola tanto No lo voy a poder enseñar Pero bueno Voy a poder enseñar mi pueblo Mirad qué banderón Lleva aquel barco Qué guapos hemos salido de la playa Volvimos a casa Estuvimos recogiendo un poco Nos duchamos Y nuestra idea era ir a una terraza Que hay En una playa que hay para el norte Pero creemos que los juegos artificiales Se van a ver de muy lejos Entonces Hemos cambiado de planes Realmente Que tiran fuego artificiales De todos sitios Ya pero los guays Son los de Navy Pier Entonces lo que vamos a hacer Es bajarnos para Downtown A mí me gusta cuando baja Downtown Pues eso Que vamos a ir para allá He visto que me he pintado Los labios de rojo Porque me he sentido yo Con el mood De labios de rojo Y como que No tenía nada De Estados Unidos Y no sabía que ponerme Porque me he achicharrado Me he achicharrado un poco por aquí Y un poco por la espalda Gracias al señor La cara no Porque la cara sí que lleva buena protección Y en el cuerpo Le he dicho a Pau Si hemos estado un ratillo de nada Súper tonta Pues toma Un ratillo de nada No sé de qué ponerme Porque no quería Llevar esto descubierto No sé Que se me ha montado Un outfit Súper americano Me falta la cesta Me la podía haber traído Ahora esto rojo Si tuviera el pelo rubio Así ondulaito Y todo ¿Por tus pantalones? Claro Por los pantalones Y por tus labios rojos Pretzel Ha sido un timo Pero se ha quedado también la mitad ¿No? Y perdón Porque me he bañado dos veces En el lago Y ninguna de las dos veces He grabado La primera Porque no hemos metido los dos Con la emoción Y la segunda Porque así cuando Pau Se estaba despertando Yo me he despertado Con mucho calor Me he ido al agua Y ya no nos hemos bañado Pero vamos Que antes de irme a España Seguro, seguro, seguro Que me veis en el lago Ni chicas Seguro Cien por ciento ¿Dos minutos? Estupendo Pues nada De aquí Al downtown Vamos a entrar en un Walgreens A que Pau cogiese agua Bueno, a coger un KitKat ¿Vas a dejar las pipas? Sí, ya no sé Vale, pues voy a coger un agua Señor Pues nada Vamos a ver Donde nos sentamos Creo que va a ser un poco complicado Pero mirad Ahí ya está el Navy Pie Ahí donde está la Noria Desde ahí los tiran Y mirad ahí Cuántos barquitos Es lo que me has dicho antes Que uno de Kukurro Se gastó el fin de semana pasado 1600 dólares En Fuegos Artificiales Por su cumpleaños Eso es Correcto O sea, les encanta Justo me lo han contado Cuando íbamos con la bici De vuelta a casa Eh... ¿Qué haces tú? No, no Se gastan una pasta En Fuegos Artificiales Pero que a los americanos Les gusta tanto Que mirad el nivel Del compañero de Kukurro de Pau Que se gastan 1600 pavos En Fuegos Artificiales Por su cumpleaños O sea, tuvimos Él que es americano Uno que es indio Y yo El indio Diciendo ¿Cómo cojones Te gastan 1600 pavos En Fuegos Artificiales? Es que es una locura Y yo en plan De mediador En plan de Que se gaste el dinero En plan En lo que quiera Pero claro O sea, los americanos Están enamoradísimos Sí, sí Es que les encanta Todos los Como ha dicho Raquel En plan Todos los miércoles Y domingos Hay Fuegos Artificiales Siempre O sea, no siempre Está así de lleno Porque hoy es un día especial Pero sí que está En plan lleno Siempre En plan lleno En plan lleno ¡Suscríbete al canal! 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 gran bretaña fueron 13 estados los que proclamaron la independencia se programó el día 4 de julio que es la fiesta federal está en blanca en todos los eeuu pero ya se había votado el día 2 de julio lo que pasa es que se declaró 4 de julio final no me enrollo más que esperamos que os haya gustado el vídeo que nos damos las gracias por estar aquí un día más que si os ha gustado darle like suscríbete dejarnos comentarios y mandamos un beso enorme y gigante y nos vemos en el siguiente adiós tengo pinta labio